Hay comercios que resisten, como la ferretería de las hermanas Molina, María, Pepa y Alicia, que llevan 70 años vendiendo tuercas y tornillos en la calle Doctor Esquerdo y además lo hacen como lo hacían desde cuando abrieron. Aquí no hay móviles, no hay ordenador, aquí todo a lápiz y papel. Y sin vacaciones, pobrecitas. La ferretería Molina es un ejemplo de los pocos comercios de barrio que aún sobreviven en Madrid. Y uno de sus reclamos, las tres hermanas que la regentan. María, Pepa y Alicia, las hermanas Molina. Estoy en la ferretería más antigua de Madrid, que esto lo quiero descubrir de arriba abajo. Vamos a echar un vistazo por ahí. María, tú eres la mayor de las tres hermanas Molina. Cuéntanos dónde estamos porque es la ferretería más antigua de Madrid. La montó mi padre. Cuando yo vine, la ferretería no estaba terminada de montar. Y tú empezaste aquí a trabajar, ¿con cuántos años? Con 12. ¿Con 12 años? Y ahora María, aunque estás muy bien, ¿cuántos años tienes? 83. 83. O sea, que llevas 70 años. 71. 71 al pie del cañón. La semana de junio. Aquí no hay jubilación. Lo que queremos es venderla. Entonces lo que pretendemos es que venga alguien y nos encantaría, y además al barrio les volvería locos, pensar que continúan igual que estamos nosotras. Aquí la tecnología no existe. Lápiz, papel y hasta teléfono de pared. Oye, Pepa, el teléfono no para de sonar en toda la mañana, ¿eh? Sí, os lo regalo si queréis. El señor, por ejemplo, que llamaba ahora, fuera de Madrid. También tenéis clientela de fuera. Bueno, otra vez. Hola, dime. Hola, ¿encuentras el tornillo que buscas? Bueno, Pepa, el que se me cayó hace tiempo yo ya lo di por perdido, ¿eh? ¿Cuántos elementos tenéis en toda la ferretería? Porque esto es increíble, estanterías. Dos mil o cinco mil artículos. ¿Cuatro mil artículos? Lo que más se vende normalmente es la tonería de rosca madera. ¿O estos de aquí, por ejemplo? Sí, por ejemplo, esto es una media mecorriente. No hay horario en una ferretería como esta. ¿Tú a qué hora entras por aquí? Yo vengo a las siete de la mañana. ¿Y a qué hora te vas? Sobre las ocho y media a las nueve. ¿Quieres saber cómo se conecta? Una de las claves de la supervivencia del negocio es el cuidado y el trato con el público. Una clientela que ya va por la cuarta generación. Ahora vengo por ellas. Vale. Lo que no me acuerdo es... Muy buenos días, caballero. Le vemos aquí en pleno proceso de compra, pero no sé si eres cliente habitual de esta ferretería. Sí, sí, lo soy, sí. Una cosa que se ha perdido en los centros comerciales es el trato humano, el trato del tú a tú. Y encontrar, sobre todo, pues esa piececita que no sabes ni cómo pero que la necesitas y entonces ellas te entienden... Tiene que sonar y vibrar. ¿Qué ha pasado? Que hoy se me ha caído. ¿Esto tiene solución y arreglo o qué hacemos? No, porque esto es una pieza fundida. Como se le ha caído, se le debe de haber hecho una grieta y por eso no suena. ¿Cuántos años llevas viniendo a comprar aquí? Pues 40, lo mismo. El trato agradable y que tienes de todo. Vosotros hoy referencian el pequeño comercio con la crisis que hay ahora. Sí, es verdad, el pequeño comercio tiende a desaparecer. ¿Cuál es el secreto para mantenerse a flote? Pues el atender al público, suministrarle las cosas que te piden. Seguimos haciendo las cuentas de cabeza. Todo a mano, como vemos, las cuentas a mano. Sin ningún problema. ¿Quién recogerá el testigo de las Molina? Ellas seguirán detrás del mostrador hasta que el cuerpo aguante.